Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y pues ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues tenemos esta ropa que está aquí, estamos con Sebas, se está señalando que está aquí ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Estamos seleccionando ropa, ¿ok? Estamos seleccionando ropa que creo que debería ya eliminarse porque ya están muy, muy, muy viejitas y ropa que creo que tal vez alguien les podría dar otro uso Estas de acá son de Sebas, así que tal vez alguien por ahí les pueda dar otro uso No sé si esto, pues, yo creo que esto ya no, pero no sé Vamos a seleccionarla, acá hemos puesto la que creemos que ya no va para nadie Son ropas súper viejitas que con el tiempo se han ido manchando Entonces es algo que él ya no usa para nada y se ha ido súper manchando Es ropa ya demasiado gastada Como yo les había contado en un video súper, súper, súper pasado donde también hago la selección de ropa para donar Donde hago la selección de ropa para donar Pues ahí había ropa tanto mía como de Sebas Esta ropa que está acá son medias viejas que he ido encontrando Y pues ya están ya de baja, totalmente de baja Así que esto se va, definitivamente ya no es para nadie Tal vez, no sé, para poder trapear el piso Pero de verdad no le sirve a nadie porque es ropa que se ha desgastado y despintado bastante Ok, y medias, un pantalón rotito Y pues ya, ahora Lo que sí es que se va a pasarme la ropa que aún creo que puede servirle a alguien No sé dónde, a quién se la puedo dar Pero pues tal vez le pueda servir a alguien Así que voy a dar una última revisada de esa ropa A ver, esto de acá tiene marquitas Creo que no, creo que eso también ya va para eliminar No sé qué otra forma podría ser porque pues Yo creo que hay ropa que ya no se le puede dar otro uso O como un trapito para trapear, para limpiar, no lo sé ¿Qué más? Vamos a ponerlo en una bolsa y no vamos a ponerlo en el piso, ¿ok? La prenda, esta de aquí, por ejemplo, es una prenda que nunca utilizó Se le compró acá el peque para A ver Se le compró a él, pero pues nunca la usó Así que está nueva, nadie la ha usado Así que va para obsequio Obsequiar o donar, no lo sé Ahí está Ok, este de aquí es una pijamita Que también ya, la vez pasada regaló una de sus pijamas Así como estas que son enterizos para brochar aquí abajo Así que también se va Más Esta es mía, que también la voy a regalar Es un bolito, pero pues ya Esto no me queda a mí Así que también va para la bolsa Esto creo que sería para alguien Aunque acá tiene una manchita No lo sé Como para la casa o algo así No para que se lo pongan para el día Para la casa, creo yo Porque pues no está roto, nada Solamente tiene una manchita aquí adelante Aquí, no sé con qué se manchó, la verdad Pero ya Otra Está nuevo Pero pues yo no me pongo estas cosas O sea, y tampoco es mi talla Yo uso tallas súper grandes Porque no me gusta nada que sean blusas o cosas apretadas No me gustan Así que También va para regalos No tiene ni una sola puesta Otra A ver, aquí es un bolito Lo que estamos haciendo es verificar Que esté en buen estado Ok Bueno, no lo sé Yo creo que sí, todavía Otra Este no me lo he puesto nunca Así que lo pongo aquí Acá hay un pantalón No tiene manchas, creo No recuerdo ya Es un pantalón No sé si tiene esta manchada Pero yo lo veo en buen estado Así que también va para acá A ver, este es un polito de cuello Así está el cuello Bueno, no sé Ahí lo dejo Porque no Creo que se puede usar Otro más Este es una chompa Ok, es una chompa Una chompa de hilo Creo que también va aquí Otra Un pantalocito súper pequeñito Que no sé por qué está aquí Pero ahí está Este de acá Es un polito Es un polito nada más No, pero está manchadito Así que está bien manchadito Así que va para acá Este es un polito de Spider-Man Que cuando Sebas estaba pequeño Pero ya, bueno Lo voy a regalar Me da ganas de guardarlo de recuerdo Yo creo que lo guardo como recuerdo Este de acá Este de acá se ha salido toda esta parte O sea, no sé Si alguien lo quiere usar Lo usa Pero se ha salido toda la parte de acá Que era un dinosaurio Ok, listo Otro Este es un pantalón No sé Para que le den una limpiada Y ya Lo pueden usar ¿Y qué da algo? Bueno Esto sí ya está Ha estado guardado Así que es el No sé por qué Acá hay mucha humedad Así que Esto de acá Lo voy a poner acá Para ya no usar Y esto también era un polo deportivo Pero también se ha manchado Estos dos estaban juntos Estos con estos Sí se ha manchado bastante Así que también va Ya para botar Y ya bueno Lo que está acá Le pueden dar una lavada Y usar nuevamente Ok Es ropa que incluso hace tiempo No se ha usado Ha estado por ahí Y hemos ido con Con Sebas Hemos ido viendo Qué ropa había Y hemos ido sacando 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 Poniendo una bolsa Y ahora Pues estamos haciendo la selección Si sirve para alguien De si sirve o no sirve Ok Entonces ya Eso es Juguetes No sé Tenemos que seleccionar Porque los juguetes Sebas se ha apoderado de ellos Y no los quiere soltar Así que vamos a ver Qué suelta al final Ok Si llegaste hasta aquí A esta parte del video Dale like Y suscríbete al canal Y suscríbete al canal Compártelo si puedes Y vean sus videos De Matías Ok Y vuelve de miembro si puedes Solo si puedes Si no Reproduciendo Y dándole like Ayudarías muchísimo a este canal Y Ah ya Estaba hablando de que Probablemente Hagamos también una selección De juguetes Pero eso es más difícil Porque Sebas no tiene que estar Casi presente Porque él se quiere Queda con todo Así está roto Lo quiere tener ahí Pero pues la idea Es que lo que esté roto Pues ya Desecharlo O eliminarlo Y lo que se pueda regalar Pues regalarlo ¿No? Bueno Hasta aquí este video Yo creo que si hay cositas Rescatables aquí Y Vamos a ver Qué juguetes podemos sacar No lo sé Dale like Si Dale like al video No te olvides Y Nos vemos en un próximo video A ver a quién le damos Estas cosas No lo sé O Bueno No les voy a decir A quién se lo voy a dar Obviamente Pero pues ahí está Vamos a ver Y vamos a ver Qué más sumamos Ok Nos vemos en un próximo video Bye bye Gracias por ver Bye bye Gracias.